Con más de 140 invitados de 16 países, por tercera ocasión el G.I.Festival Querétaro 2018 se encuentra listo para recibir al público que busca acercarse a celebrar la cultura, la literatura y la ciencia. Este año venimos con un programa mucho más variado, hemos crecido el G.I.Festivalito, G.I.Jóven, hemos crecido diversidad también temática. El año pasado tuvimos una audiencia total de unas 27.000 personas y este año la superaremos porque tenemos mucho más programación. El festival cada vez más está sentado y lo que nos interesa mucho es la idea de que sea un festival destino. Por supuesto que el festival es para la gente de Querétaro pero también queremos que venga gente de todo el país, de Ciudad de México, de León, de ciudades cercanas para crear esta gran fiesta del intercambio. Realmente lo que hace el festival es una programación diversa, un contexto histórico, cultural, humano como lo es Querétaro y también un público mezclado, un público de diferentes lugares, de diferentes generaciones. Yo creo que lo interesante es ver estudiantes, profesionales, amas de casa, todos invitados a la gran fiesta de la palabra. Este año el G.I.Festival presenta una programación que incluye personajes de la talla de la cantante y poetisa estadounidense Patty Smith, el escritor español Juan José Millás, la primera mujer musulmana y primera persona iraní en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2003, Shirin Evadi, y el ganador del Premio Nobel de Química en 2009, Benki Ramakrishnan. Pues sí, acabamos de lanzar la programación. Estaremos en Querétaro desde el 6 al 9 de septiembre con más de 150 personalidades de todo el mundo. Tendremos como 106 eventos. Y bueno, venimos con un programa muy ecléctico, de muchas temáticas. Contaremos con André Asimann, él es el escritor de Llévame por tu nombre, escritoras norteamericanas como Lidia Davies. Tenemos un gran elenco de escritores españoles, también que vienen, como Juan José Millás, Agustín Fernández Mayor, Manuel Vilas, que acaba de escribir este libro Ordesa, Lucia Littmacher, de temas de género. De Inglaterra contaremos con David Keenan y Jeanette Winterson, esta escritora que escribe el mítico libro Fruta Prohibida, cuando tenía 24 años, de Argentina, Patricio Prón, El Saosorio, también de Chile está Alejandro Zambra, Rafael Gumucio y multitud de escritores mexicanos como Jorge Volpi, Margot Glantz, Hugo Iliar y muchísimos más. Ciencia y tecnología, derechos humanos, activismo de género y periodismo de investigación serán los ejes en torno a esta edición que contará también con la presencia de Liniers. Monty, Tenoch Huerta, Alma Guillermo Prieto, Celso Piña, Guillermo Fadanelli y Hugo Iriart. Yo realmente lo que quería hacer es un llamamiento a todo el mundo, este festival no es un evento académico, tampoco es una feria de libros, de novedades, es un festival de ideas, de literatura, ciencia, periodismo, activismo y tenemos una gran vocación de ser un festival inclusivo, nos interesa una audiencia que lo único que necesita tener es curiosidad. Os animo a todo el mundo que vaya a la página web, hay festival.org, hay festival.org, ahí está toda la programación gratuita para estudiantes, hace falta inscribirse, 30 pesos por charla y realmente es un, yo creo que además en este mundo tan polarizado en el que vivimos hace falta sentarse, a conversar, a intercambiar, a celebrar la literatura y realmente yo creo que todos estamos invitados a conversar, que son los actos más tolerantes y más cívicos y a celebrar y ahí en Querétaro nos gustaría ver a nuevas audiencias y animo a la gente a que nos acompañe. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.